Por tu poder Incomparable y grande es Sobre los montes puedes ver Nada ni nadie Se igual a ti O contra ti No hay quien se pueda levantar Tu palabra eterna es Has prometido Conmigo estás Si eres el Jesús Que tú eres mi esperanza De anhelo en mi confianza En la tempestad Puedo creer Que tú eres poderoso Misericordioso Y conmigo estás Todo es posible en ti Yo creo, yo creo Nada siento siempre para ti Por tu poder Incomparable y grande es Sobre los montes Sobre los montes puedes ver Nada ni nadie Se igual a ti O contra ti No hay quien se pueda levantar Tu palabra eterna es Has prometido Conmigo estás Conmigo estás Tu amor No me dejarás No sé No me dejarás No me dejarás No me dejarás Conmigo siempre Tu amor Estás Tu amor Estás Conmigo Estás Tu amor Estás El amor Estás Tu amor Me dejarás No me dejarás De nados Te verás Es Ni un otro Que es No lo harás Si tú eres querés No, no te jerar� quanto Estás Tú eres Oh, 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 incomparable Oh, 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 incomparable Incomparable